que son muy lamentables, muere Kevin, el bebito de 10 meses que había sido picado por una araña violinista. Carla Méndez, me enlazo contigo y con esta triste noticia, hasta Nayarit, adelante. Hola, ¿qué tal Yuri? Te saludo con gusto. Así es, como tú lo comentas, lamentablemente Kevin Cataño, de tan solo 10 meses de edad, perdió la vida. Este pequeñito que fuera mordido por una araña violinista cuando se encontraba en su domicilio, esto en el municipio de Acaponeta, Nayarit, el pasado 14 de julio. Desde entonces permanecía internado en el Hospital General de Tepic, en donde pues había presentado alguna mejoría. Sin embargo, en los últimos días su estado de salud se había complicado, al grado que su madre había solicitado donadores de sangre, como bien se lo informamos en su momento. Lamentablemente, pues no logró superar la batalla y falleció Kevin Cataño. Por supuesto, nosotros le tendremos más detalles más adelante. Este es mi reporte. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Pues descansa en paz, Kevin, y por supuesto, un abrazo solidario para toda su familia. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!